¡Fuera! ¡Eh, Johnny! ¡Johnny! ¡Diego, Diego! ¡Carga, carga! ¡Fuego! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Gol! ¡Gol! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Me parece que fue muy alegoso, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, lo vio en línea a 50 metros. ¿Para qué está todo cortado? ¡Gracias! 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 ya se lo morfó el penal, si? si y acá un orzai que levantó la bandera recontra mal igual esta medio raro el orzai, me parece que esta medio carajo porque esta prejuzgado todo el tiempo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!